Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, celebró el anuncio de la ministra de Transporte en el sentido de proyectar la vía Cúcuta o Caña-Agua Clara entre las vías de quinta generación. Acierta la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, al priorizar dentro de la segunda ola de concesiones de quinta generación la vía Cúcuta o Caña-Agua Clara-Puerto Acapulco. Con esto cumple ese gran objetivo del Plan Maestro de Transporte que es unir la zona fronteriza de nuestro país con los centros de consumo y centros de producción. Es integrar toda la zona fronteriza de Cúcuta con el desarrollo multimodal que se genera a través del río Magdalena, de la Ruta del Sol y de la línea férrea central.